Bienvenidos a Semana Televisión, gracias por conectarse hasta ahora con todas las plataformas digitales de la revista Semana. Una de las grandes sorpresas políticas de las próximas elecciones será la incursión en materia electoral, en política pura y dura de nuestra medallista olímpica Katherine Ibargen. Un triple salto auténtico del deporte a la política. Saludamos a esta hora a Katherine Ibargen. Katherine, un gusto estar contigo en estos momentos. Y bueno, la primera pregunta es ¿por qué decides hacer ese triple salto del deporte a la política? ¿Qué te llamó la atención para incursionar en la política colombiana, concretamente como cabeza de lista del partido de la U en el Senado? Hola Jessy, primeramente gracias por la oportunidad. De verdad que estoy muy muy contenta y muy motivada para el salto que creo que va a ser el más importante de mi vida. De verdad que mi gran aspiración es trabajar fuertemente por el deporte para Colombia como medio de unión, medio de transformación. Y pues estoy muy motivada y contenta y estoy muy segura que pueda hacer un gran trabajo. Esa es mi gran motivación para para ahorita estar en los caminos de la política. Estoy segura que que como deportista y como persona que que sé todo el sacrificio que se tiene que llegar para conseguir los sueños, pues estoy muy contenta ahora para trabajar por los sueños de los demás y que cada persona vea una posibilidad de saltar a través del deporte por la esperanza. Sí, efectivamente Catherine, no es la primera vez que un deportista en Colombia incursiona en política. Ha habido en el pasado varios ejemplos, pero en el caso particular tuyo, ¿qué te motivó? ¿Cómo fue ese tránsito? ¿Cómo, en qué momento piensas en que ha llegado la hora para tu carrera en efectivamente ser o aspirar a ser congresista? Mira, como te decía, pues la gran motivación es el estar cansada, de verdad, cansada de las pocas oportunidades que se brindan en Colombia, siendo un país tan tan rico en talento, tan rico en oportunidades, pero que a lo mejor no llegan a esas regiones que realmente lo necesitan. Y eso es la gran motivación y te digo que, bueno, si muchos deportistas nos hemos motivado a este gran camino por esto, por el medio que se da a través de la política para poder ayudar a la transformación de un país, a poder ayudar a que muchos deportistas puedan realizar sus sueños a que esa persona mayor vea a través del deporte un medio de una salud con una actividad física. Entonces, creo que el deporte te abarca muchas cosas y por eso es el motivo de ahora que nos siguen las pistas poder seguir representando a muchas voces a través del Congreso. De las pistas al Congreso de la República, eso sí es un verdadero triple salto, ¿no, Katherine? ¿Cómo te has venido preparando para eso? ¿La presidenta del partido de la U, Lilian Francisca Toro, finalmente fue la persona que te convenció? Mira, no, yo creo que mi seguridad va de parte mía. Sé muy bien lo que quiero hacer, muy bien lo que quiero lograr. Tengo un respaldo del partido de la U, así que me siento también muy contenta porque, o sea, como individual es muy fácil, pero empezar a estar en los partidos tradicionales creo que se hace una gran transformación y eso es muy importante. Y bueno, yo sí te digo, será un triple salto muy, muy importante por la gran transformación que se puede hacer a través de este medio. Y te digo, pues, yo estoy muy convencida que el deporte está esperando muchos saltos y no solo de parte mía. Hay muchos jóvenes que están viendo la posibilidad y que llegue una cara nueva con una persona que de verdad sabe todos los sacrificios, eso da esperanza y darle una imagen innovadora a lo que es esto de la política, que de verdad que sepa todos los sacrificios es muy importante. Entonces, como te decía, estoy totalmente contenta de poder estar aquí ahora. Sí, muchas personas que nos están viendo a esta hora, Katherine, se estarán preguntando bueno, ¿por qué ella incursiona en política de la mano de un partido tradicional como el partido de la U. Bien sabes, Katherine, que en Colombia los partidos políticos atraviesan una profunda crisis de desconfianza. La gente de alguna manera ve a estos partidos y a estas estructuras tienen una opinión muy desfavorable, pero los colombianos a una deportista como tú, los colombianos te apoyan, te quieren, te respaldan y se preguntarán por qué Katherine y Bargo incursionan en política de la mano de un partido tradicional. ¿Por qué decidiste hacerlo de esa manera? Sí, yo creo que es de verdad muy importante ayudar al cambio del país y se tiene que hacer a través de estos partidos. El partido de la U es un partido que cambió de estatus, que cambió de ser un partido de izquierda, ser un partido de centro, que Katherine y Bargo representa, ser el centro de luchar por la democracia, luchar por la igualdad y eso es lo que hace el partido, darle la oportunidad a cargas nuevas, a imágenes nuevas, a gente totalmente transparente. Creo que el pasado quedó atrás, creo que estamos para vivir en nuevas oportunidades. También el país está cansado de muchas cosas y es de verdad muy importante que las personas que creemos en este país, que hemos luchado en otros ámbitos, podamos entrar en la política y seguir trabajando para el cambio y ese es mi gran propósito ahora, entonces creo que es muy importante y estar en los partidos tradicionales de verdad representa el cambio. En materia de propuestas, Katherine, uno asume que las principales banderas tuyas serán o tendrán que ver con el deporte, que tanto lo necesita para seguir impulsando talentos, para seguir impulsando escenarios deportivos, para seguir promoviendo a las ligas, para evitar que algunos talentos se queden sin ese apoyo del Estado que tanto se necesita para que Colombia pueda tener más Katherine y Bargans en las diferentes competencias. En materia de propuestas, ¿qué vas a proponer? ¿Qué le estás proponiendo a las personas que te van a escuchar a partir de ahora como una candidata al Congreso de la República? Mira, yo tengo grandes propuestas, no solo para el ámbito del alto rendimiento, del deporte, que es lo que a mí me caracteriza. Creo que el deporte tiene para incursionar en muchas otras cosas más. Soy enfermera de profesión, así que creo que como actividad física el deporte va a impactar mucho el ámbito sobre la salud, la recreación, la oportunidad de recreación a los niños que hoy en día se están perdiendo por estar en un videojuego. Creo que existen políticas y que voy a trabajar por leyes que incursionen más la actividad física y el deporte en las escuelas. Me encantaría hacer una reforma en lo que es la ley del deporte, por ejemplo, las glorias del deporte. Siento que ahora con la ley que está actualmente estamos destruyados. Me encantaría poder hacer leyes que permitan más el vínculo de estas personas en discapacidad. Hay muchas propuestas grandes e interesantes a través del deporte y el deporte es una herramienta tan importante porque si vemos, por ejemplo, un país como Sudáfrica a través de Mandela que pudo unirlo, el deporte tiene mucha cobertura de gran importancia. Impactar la economía de un país, la salud, la seguridad, porque a través del deporte podemos arrebatarle a las calles a un niño de la delincuencia. A través del deporte podemos arrancarle a una niña de la prostitución. Entonces yo creo que se van a venir propuestas demasiado inteligentes y con beneficio a un país. Entonces vamos a trabajar a base de eso. Creo que el deporte, si se presenta solo como el deporte, a lo mejor lo vean como un vínculo pequeño, pero el deporte abarca muchas cosas importantes a la sociedad de un país. Así que esa va a ser mi voz y te digo, esa es mi voz porque deporte yo sí sé. Sé toda la transformación que puedo hacer, que podemos hacer a través del deporte porque esa es mi vida y ese es mi hecho. Vengo del Urabá, Antioqueño, una tierra súper difícil y a través del deporte puedo hacer realidad mis sueños. Así que yo creo totalmente en el deporte y toda la transformación que podemos hacer, el deporte como herramienta de mejorar un país. Así es, Karen Ibarra, que es una mujer nacida en apartado. Gloria, el deporte nacional, Catherine. Y tú que conoces muy bien las necesidades del deporte en Colombia, de los deportistas, de los entrenadores, ¿cuál podría ser un primer proyecto de ley que tú impulsarías en el Congreso? Pues muy seguramente serás elegida congresista al ser cabeza del partido de la U. La posibilidad que tienes de llegar al Congreso es muy alta y mucha gente querrá escuchar cuál sería ese primer proyecto para los deportistas. ¿Cuál sería esa primera iniciativa que sea viable, que pueda ayudar realmente a tantos deportistas que lo necesitan en Colombia? Yesi, para mí un proyecto demasiado importante sería la inclusión de más actividad física en las escuelas. Creo que empezar un campo con los niños y los jóvenes debe ser muy importante y ese trabajo de deporte y educación es demasiado impactante a la sociedad. Otro gran proyecto para mí demasiado interesante sería crear becas de estudio para los deportistas aquí en la U. Poder invitar a las entidades privadas que crean en el deporte, que a través de una imagen limpia, transparente y con grandes sueños como es la mía, poder traer a las empresas privadas que crean en el deporte y poder así hacer que el desarrollo del deporte sea mucho más fácil. Entonces creo que esas son unas de mis grandes propuestas. Sí, Katherine, ¿en algún momento tú te desencantaste de la política? ¿Tú hablaste mal de los políticos? ¿En algún momento dado tú tuviste esa mirada crítica con la política colombiana? No, creo que yo nunca nunca he sido una persona crítica con la política. No he sido ajena a ella porque de una u otra forma me invade y invade a mi familia. Considero que a través de la política después podemos hacer cosas muy interesantes y otras no muy buenas. Así que por todo lo que hemos atravesado en el país no he sido ajena a ella, pero tampoco he sido crítica. Como ustedes saben, pues me envolvía en lo que es el deporte. Mi única ilusión y mi único trabajo fue trabajar responsablemente con una disciplina grande para cambiar la cara de un país, para con imagen trabajar por el desarrollo del país, por ser esa persona que ayudara a inspirar a muchas personas a que a que sí era un país que es un país hermoso. Entonces creo que mi trabajo era trabajar por el país a través del deporte y eso fue lo que hice. Nunca me he sentado con nadie a hacer crítica fuerte de ningún político porque creo que no era mi trabajo en ese momento, pues ahora vamos a ver qué pasa. Yo intentaré ser una política totalmente diferente en el cual sea la voz de esa persona que crea en mí y me dé su voto y hacer mi trabajo de la mejor manera. Sí. ¿Cuándo arrancas la campaña? Formalmente. ¿Cuándo arrancas a recorrer el país? ¿Cómo has pensado hacer tu campaña? En materia de conocimiento, pues no es mucha la campaña que vas a tener que hacer porque todo el país te conoce, pero vas a tener que hacer campaña política, como tú bien dices, como una política saliendo a persuadir a la gente para que voten por ti. ¿Cómo va a ser esa campaña Katherine Ibarra? Gracias a Dios, en este tiempo podemos hacer buen proverso de las redes sociales. Creo que ahí trabajaré fuertemente para que mi voz sea escuchada en muchas partes y esas personas que me siguen, para que de primera mano sepan cuáles son mis objetivos y mi misión y mi visión para trabajar por el deporte en Colombia. También iré a todas las regiones para que me escuchen, para que la gente me conozca de primera mano. Me encantaría. Mi campaña comienza el día 20 con una gran estrategia, con un gran equipo de trabajo y trabajar fuertemente. Yo creo que no solo es lo que conozcan como Katherine, la deportista, porque creo que como profesional también debo hacer que el país conozca cuáles son mis objetivos y cuáles son mis ideas. Claro, Katherine. Katherine, ¿y a qué candidato a la presidencia vas a respaldar? ¿Cuál es tu candidato o tu candidata a la presidencia? Pues ahora estamos esperando que el partido postule un candidato. Seguramente iré con el candidato que postule la U, entonces ahora no tengo respuesta a esa pregunta, más adelante te diré. Y nada, lo importante es que llegue una persona que insinuye por el país y trabaje por el país. Bueno, ¿del gobierno lo que no te ha gustado y qué te ha gustado? Mira, creo que estamos pasando por un mal momento, creo que el presidente cogió al país en unas dificultades grandes, no ha sido fácil gobernar. Por ejemplo, te cuento yo a él, que un porcentaje de cinco puntos le daría tres, porque de verdad que no fue muy fácil. Y nada, pues lo que me ha gustado, te digo, realmente a través de este gobierno se creó el Ministerio del Deporte, que es mi bandera, y es algo muy importante que ha hecho el presidente. ¿Y qué no te ha gustado del actual gobierno, Katherine? Mira, vemos muchas, por ejemplo, fue muy controversial la reforma que se quería incursionar en el país, eso fue muy difícil para el país, gracias a Dios no se dio, y pues se escuchó y creo que fue un beneficio para todo el país. La reforma tributaria. Así es. Katherine, las personas que te conocen, tu familia, tus amigos deportistas, ¿qué te han dicho por esta decisión de vida? Tú has dicho que este es el triple salto más importante que has dado en tu vida, ¿y ellos qué te dicen? ¿Cómo han recibido la noticia de que ahora vas a hacer política en Colombia? Sí, te cuento, de verdad, para mí es muy importante que las personas que estén cercanas a mí me ayuden en estas decisiones, es muy difícil. Lo primero que hice fue una gran reunión con toda mi familia y los seres más importantes, pues les expresé lo que pensaba hacer y tuve respaldo de ellos. Sé que tengo el respaldo de Dios porque estoy segura que no me ha puesto para seguir trabajando por mi país, entonces eso es lo que más importa, las personas que de verdad son importantes para mí, me dijeron que sí, que me apoyaban. Los deportistas, hemos tenido muchas, muchas reuniones con los deportistas de alto rendimiento y verdad que para ellos también es demasiado importante que una figura que de verdad ama el deporte esté ahí, que ellos se sientan respaldados, que sí se puede, entonces yo creo que las personas que en sí yo han invitado a escuchar, ahí estuvieron. Así es, pues Katherine, te deseamos la mejor de las suertes en este triple salto del deporte a la política, a la política, de las pistas, a los pasillos del Congreso. ¿Has conocido el Congreso de la República? ¿Has estado en el Congreso, evidentemente, en tu rol de deportista, en algún homenaje? ¿Algún día has ido al que va a ser seguramente tu escenario en el próximo año? No, mira, no, yo no he tenido la oportunidad nunca de entrar al Congreso, cuando se hicieron los homenajeos deportistas, pues lastimosamente yo estaba fuera del país, pero estoy segura que entraré con toda la seguridad, como cuando entraba una pista que no conocía, creo que me adaptaré rápido a eso. No, sin duda alguna, no lo dudamos, vas a entrar con esa seguridad y esa confianza que transmite. Y bueno, ¿has hecho algún cálculo de cuántos votos más o menos aspiras a conseguir o cuántos votos podría sacar la lista que vas a encabezar en el partido de la U? ¿Hay alguna cifra allá, algún cálculo en ese sentido? Pues estoy muy segura que muchos colombianos se van a ver identificados con lo que es mi imagen, mis propuestas y voy a tener el respaldo de muchos. El cálculo no lo he hecho y tampoco te lo diría. Pero de verdad que sí, muy contenta, muy emocionada. Mira, si es uno seré feliz, si es un millón estaré mucho más feliz porque que un colombiano crea en la transformación para mí es muy importante. Así que vamos a esperar que para el destino sé que va a ser lo mejor. Me caracteriza por ser una mujer muy segura de mis hechos y también estoy muy confiado a que el país quiere imagen nueva, quiere nuevas ideas y que me van a respaldar porque yo creo que es un respiro y un oxígeno para las personas que sí creemos en este país y en las transformaciones. Así es, Katherine. Pues muchas gracias, Katherine Libargen, nuestra deportista, una de las glorias del deporte nacional que ha tomado una decisión de vida y es incursionar en la política, llegar al Congreso. Muy seguramente va a llegar siendo la cabeza de lista del partido de la U y le deseamos, Katherine, la mejor de las suertes en esta campaña electoral que se avecina y también todo lo mejor en este mundo de la política al que vas a llegar y que vas a conocer con sus cosas buenas y también con sus cosas malas en un país como el nuestro. Sí, sí, y estoy muy contenta de poder demostrarle a Colombia que la política la puede hacer de forma diferente y de forma transparente porque es una cosa que me caracteriza, de que Colombia vuelva a creer en los políticos que tenemos porque estoy segura que ahora entraremos nuevas caras, personas con nuevas propuestas, personas sin bañas, personas que creen en el país. Yo creo que a Colombia le hace falta eso, volver a recuperar la confianza en lo que es la política y creo que todos los colombianos tenemos derecho de aspirar a un puesto político y de luchar si tenemos buenas ideas. Bueno, Katherine, pues muchas gracias por esta entrevista con Semana. Estaremos muy atentos a lo que es esta nueva carrera política tuya y te seguiremos muy de cerca como siempre, así que muchísimas gracias por estar con nosotros en Semana y por contarnos brevemente lo que va a ser esta nueva etapa en tu vida. Muchas gracias. Gracias a ustedes, y bendiciones para todos. Bueno, y a todas las personas que se conectaron con Semana, gracias por estar ahí. Los invitamos a seguir con toda la programación de nuestro canal digital y toda la información en semana.com ¡Suscríbete al canal!